Ya pudimos ver, hay un percance que fue el segundo para el sábado, para el segundo domingo, en la ciudad, donde pudimos ver hay una riña y todo es porque no tenemos la cultura ni el respeto de que estamos haciendo riña para cruzar al paso, pues respetar y ya está, donde nos corresponde y no meterse por vías que no debe de ser. Y aparte, pues así que no pide ni la riña, sino que es así, o sea, así como se dice, a la brava. Entonces aquí lo que vamos a implementar por parte del tránsito es hacer un operativo diariamente, va a estar este elementos ahí en la avenida Juárez, pero en las callecitas, para no permitir que se estén metiendo los vehículos, ¿verdad? y me pondré en contacto con el secretario de Seguridad Pública para, en conjunto, evitar este tipo de problemas. ¿Esto sería desde ya? Sí, desde ya. ¿Y se aplicaría también en los otros cuentos internacionales? Así es, así es, en los tres. ¿Sería todos los días, fines de semana? Todos los días. Gracias.